A mí siempre me gusta estar como buscando reinventarme. ¡Re lindo! Empezamos el día con mucha armonía y alegría. ¡Nos encanta! ¿Me pones la foto? Me voy a tomar una gran foto con fecha. Gracias. Estamos aquí, a punto de entrar en cabina. Me da mucho gusto tener a una gran estrella. ¡Face! Ahí está. Un digno representante de los compañeros fanáticos de tu belleza. Da muchísimo gusto encontrarse una y otra vez en esta carrera. Gente que ha significado tanto. Hay gente que quiere mucho. ¡Gracias!